de César Banana Pueyrredón Es que de pronto he comprendido que soy un loco soñador Tengo guardadas siempre las palabras que me fuiste dejando en mi corazón Es que de pronto he comprendido que soy un loco soñador Tengo guardadas siempre las palabras que me fuiste dejando en mi corazón Tengo que volver a hacer para tenerte a mi lado otra vez Voy a dejar abierta la puerta, sé que un día vas a volver Te voy a hacer sin vos, todos los días son vacíos y vos ¿A dónde iré si no estás conmigo? Yo no sé vivir sin tu amor Es que de pronto he comprendido que soy un loco soñador Tengo guardadas siempre las palabras que me fuiste dejando en mi corazón Es que de pronto he comprendido que soy un loco soñador Tengo guardadas siempre las palabras que me fuiste dejando en mi corazón Tengo guardadas siempre las palabras que me fuiste dejando en mi corazón ¿A qué voy a hacer? Así vos Todos los días son vacíos y vos ¿A dónde iré si no estás conmigo? Yo no sé vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer así vos? Todas las noches son en el que nacimos ¿A dónde iré sin tu camino? Yo no sé vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Yo no sé vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Gracias, muchas gracias Gracias, vamos a hacer una canción nueva Una canción nueva que está Como esta canción que en el último gameplay Que se llama Ser Uno Mismo Esta canción que hicimos recién Es la que voy a hacer sin tu amor Y ahora una canción Que se llama No quiero ser más tu amigo A ver, me hizo que desapareció el piano por acá Así está, así existe Uno, dos, tres Cuando estás deprimida Siempre vienes a mí Y me cuentas de nuevo Que te hace sufrir Se ve tus penas Siempre confiaste en mí Y ahí estoy Y ahí estoy si me das Cuando quieres hablar Y te presto mi hombro Cuando quieres llorar Tengo un secreto No puedo esconderlo más No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Amigo para qué Yo quiero ser tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón No quiero ser más tu amigo Tanto tiempo esperando Ya no puedo fingir No sé cómo decirte Que estoy loco por ti Quiero besarte Quiero que seas feliz Y este juego termine Ya no hay más que decir Que lo nuestro comience Hoy un sueño simple No te sorprendas No te sorprendas Me enamoré de ti No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Yo quiero ser tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón Quiero ser tu amigo No quiero ser más tu amigo No quiero ser más tu amigo No quiero ser 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 De el por primera vez salido álbum Badía y Compañía, en sus seis años el tesorito que tenemos. Y bueno, está Lerner, al igual que Sergio Dennis, que Alejandro Lerner, que Marilina Ross, que Fito Paez, que Sandra Mianovic, que José Ángel Trelles, que Baglietto, que Silvina Garré, Guido, Víctor Heredia, Alberto Cortés. Está César con ese tema. A bien, a ver, es un gran amor. Bueno, no es feo tema para elegir, no elegí mal, ¿no? Bueno, el sábado que viene estamos en obras. Esperá que le quiero contar una cosa. ¡Qué barbaridad! El sábado que viene estamos en obras. Y estamos haciendo... Queremos que pases a saludarnos si estás en Buenos Aires, a saludarnos ese día. Estoy en Formosa. Ah, bueno, va a ser difícil. Estamos con tu saludo entonces desde hoy. Es más o menos así. ¿Por vos? ¿Qué hay otra más ahora? No sé si... César Banana Puerredón. Bueno, vamos a pedirnos con una canción que se llama Cuando Amas a Alguien. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntar Y murmuras su nombre mil veces cuando estás en pelotas. Y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver tu abeciera y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por la mañana. Cuando amas a alguien. ¿En quién estás entregado? Te das cuenta que no hay otra razón para vivir. Cuando amas a alguien. Cuando amas a alguien. Se te enciende la vida. Y te das cuenta que no hay otro. Y te das cuenta que no hay otra razón para vivir. Cuando quieres en serio Ningún bello pequeño Cada noche es un hilo Cada día es un sueño Para que no relojes De que sirva ese plan Cuando llegas a la linda altura Ya no escuchas a nadie Cuando lloras por alguien De que estás entregado Y te quedas mirando la luna Sin saber por qué Cuando amas a alguien Se te entiende la vida Y se vengan las fiestas De rompecabezas Ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien Se te entiende la vida Que te ha dado mucho Pero yo siento el vergüenza De decirle te quiero Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Gracias César FAPIA